Hola a todos, ¿cómo estás? En un nuevo vídeo de Roblios con Locaso Hola Y chicos, ¿sabéis? Antes que nada, dos mil pedazos de like Estamos en Rossity Sense después de tanto, tanto tiempo Porque yo sé que es uno de los mapas que más os gusta a vosotros Que os gusta que vayamos haciendo cositas por aquí Y bueno, vamos a ver poquito a poco que vamos haciendo hoy De momento parece que es de noche, ¿vale? Y que está nevando, cosa que vendría estupendamente Un poquito así de fresquiviris Si, te comenta lo del directo antes de que se te olvide y tal Ajá, chicos, a ver, ¿cómo deciroslo, vale? Yo lo digo rápido Yo también lo digo rápido Este fin de semana, igual que el anterior, va a ser imposible hacer directo Porque con las obras tenemos que estar todos cerrados Hay mucho ruido, hay mucho polvo, hay mucho calor Y es totalmente imposible hacerlo, ¿vale? Pero no os preocupéis porque para el siguiente ya vuelven otra vez los directos Que ya va siendo ahorita Y ya me van entrando ganas y echo de menos Pues estar con vosotros en directo Pero de momento Este fin de semana que viene O sea, este sábado y este domingo no hay, ¿vale? Correcto Ay, pues mira que monada de ropa Me gusta la ropa Pero no sé si esta es la que ya había Aunque esto no me suena, pero No sé si esto es lo que ya había O hay alguna que otra cosilla nueva La verdad es que no tengo ni idea Míralo por ahí Lo que aquí quitaron es el piso de arriba O sea, que... ¡Bailei! No me ha gustado que quitaras el piso de arriba Que lo sepas, ¿qué haces aquí? Estoy esperándote a que salgas Ah, pues ya salió Vale, pues ¿dónde vamos? Es que estoy mirando la otra tienda Porque normalmente me gusta entrar a ver si hay cositas nuevas Y a ver si me puedo gastar mis dineros Que para eso los tengo No, no, gastona Gastona no, yo ahorro mucho Y luego cuando tengo ahorrado Pues me compro algo que me guste Pero claro, si no hay nada Yo es que no soy de tiendas, de ropa Entonces Te espero aquí en la puerta Cuando salgas, pues ya nos vamos Ay, pero es que yo estoy muy mona con mi ropa, ¿sabes? ¿Dónde está lo que tengo? ¿Qué guapa soy? ¿Qué tipo tengo? Ay, pero ¿por qué me ciego? ¡Ambudo los calores! Pues para que no se escape el fresquito Que aquí hace frío Mira esto Espérate un momento Tengo una intriga Porque yo he visto Tengo una intriga O sea, tengo intriga No una intriga No, porque es una solo Madre mía, de verdad Vale Aquí se nada En el lago este Es que si os dais cuenta Cuando entráis en Rosity Sense Las imágenes o los vídeos Que salen al principio Te sale como un lago congelado En el que la gente está Sobre ese sitio Pero eso no era Entonces quería mirar Si eso estaba congelado Y se podía quedar ahí De pie uno O necesariamente Había que nadar Y si te ahogas O nadas Hay que nadar Nadal y nadal Y más Vale, vamos para allá Climb Mira mi casa Cuanto tiempo Sin ver mi casita Que monada Por favor No empieces No empieces Voy a encender las luces Para ver que hay por aquí Y tú podrías ser Tan amable La verdad Debería No digo más De Hacerme la cena No Míralo Donde está Tengo calor Míralo Aquí estoy con el Apaga la chimenea Me cago en la leche Ay, la chimenea Oye, falta por abrir La puerta trasera Pues no se puede Uy, vamos a abrir la ventana Sí, sí, espérate Ay, mira, es verdad Que el otro día Había comprado una lavadora Lo que pasa es que no se puede Abrir la puerta de la lavadora Voy a abrir la puerta de atrás Para que haya pues Un poquito de fresquiviris Y el baño también Pues para que se airee Un poquito, ¿no? Ay, mira que bien Me vendría esto a mí ahora Ay, señor Ay, mírame ¿Y a mí qué? Estamos igual Tú arriba y abajo ¿En serio? Eh, baja Ya a ver a dónde estoy Como que tú arriba y abajo Si estoy abajo Ah, no, tú también Estás ahí abajo, ¿eh? Yo estoy aquí Ay, mira que bien Oscuras, tranquilo Fresquito Ay, por favor Mira esto Esto, pero Aparte de esto Yo es que me tiré hasta la cabeza No saldría en tres días Así me move Espérate, espérate Voy a hacer una cosa Vamos a ver si me sale, ¿vale? Vamos a mirar ¿Qué vas a hacer? Espera, espera A ver si me sale Pero no hay manera No se puede Ay, mira Ya estoy Hola Oh, qué guapa Ven aquí, guapa Tócame, señorita Dame un abrazo No, que me rodeas Pedazo de hombros que tienes Vaya Empático Por lo bien que iba yo ¿Sabes? Ay, pero es que en verdad Quería otra cosa, ¿sabes? Lo que no me ha dejado No me ha dejado quedármela Vale, ¿y ahora cómo voy yo vestida? Uy, con esto no Espérate Me voy a... Me quiero ir un poco a mi casa Porque es que no me veo Básicamente Ajá Ajá Vale Ah, ya entiendo Entonces aquí pongo nada Porque lo que tengo son Los pantalones Entonces aquí me puedo poner ¡Ay! Que se me ve todo Vale No habéis visto nada ¡Ay, mira! Tengo otro bikini Pero este no me gusta tanto Me gusta más este Es más mono Tengo esto Es que hace mucho calor Entonces Es que la ropa Me hace muy ancha, ¿no? No ¡Ay! ¡Ay! Tú haces ancha la ropa Está esto Pues yo creo que me voy a quedar ¿Con qué era? No sé Con esto Con esto, por ejemplo Mírame Muy muy mona Para nevar no está mal, ¿eh? Ya, pero es que en verdad es una nevada de primavera y verano Que por cierto, ya estamos en verano Ayer día 21 comenzó el verano ¿Qué dices? Eh, claro El día 21 de junio ha empezado Y... ¿Sí? ¡Bien! Y he leído antes una cosa que ponía Mientras antes termina Acaba de empezar el verano Eh, lo de esta semana ha sido un simulacro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Casi nada Vale, pues entonces ¿Casi la cocina acabada? Pues no sé Yo es que estoy encendiendo toda mi casa y viendo cómo estaba Porque no lo recordaba A ver, ¿quieres que te cocine algo? O tú me vas a cocinar a mí Es que no sé las recetas que hacer Yo haría pollo tal cual, pero no sé No, pollo no Hamburguesas tal cual No, hamburguesas no Si quieres te doy un plato ya cocinado, ¿eh? Yo tengo unos cuantos Pues a comer A ver, lo que quiero mirar es aquí Ostras, aquí, vale En recetas Mira Eh, recipes can be in your app, ¿vale? Y no se me cae Es que no se te cae Ay Te la juegas al máximo Míralo Está rica ¡Eh! ¿Por qué la has tirado al suelo? ¿Otra? ¿Cómo que al suelo? Cuando te la has terminado la has tirado al suelo Con toda la mala leche Tira Míralo Está antipático tirando la comida al suelo Mira, 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 mira Mira cómo lo tiras ¡Mira! ¿Pero qué le pasa? Que no Quieres no tirarme Que aquí está para fregar los platos ¿Puedes venir aquí? Ay, qué fresquito Un té fresquito ¿Qué? A ver, recipes Eso es Es como que te lo estoy dando Toma, eh No es por nada Pero eso es un vaso de chocolate caliente con nubecitas No, eso es un té fresquito Eh, no Eso es hielo No Son nubes Ya, en verdad, sí, eh Uf Calor ¡Quiero hacer esto! Necesito una bolsa de estas Un pan de los largos Y una cosa azul Bolsa, pan de los largos Espérate a ver si tengo de todo Esto es una hamburguesa con queso Quiero pensar Eh, pues no tengo Tengo de esto Tengo de esto Me falta el azul ¿Tú por qué solidad tienes del azul? ¿Qué azul? Pues esa cosa azul Abrir la nevera ¡Ay, sí que tengo, sí que tengo! Ah, sí que tenía He pillado ya de esto Vale, pues entonces Le voy a dar al horno A cocinar Y voy a poner Mmm ¿Ya viste mi plato? Espérate Aquí lo verás Voy a poner Esto Esto Y lo azul Aquí ¡Ay, que lo tiro! ¡Que te lo he dicho! ¡Que dejas de tirar la comida al suelo! ¡Que luego tengo que fregarlo todo yo! Mira Hay una galletita ¡La galleta de Mary! Me la dio la bata Y a mí no me ha dado ¡Adiós! Dame una No ¿Por qué? Mira, cómo, mira Mira, eh ¿Por qué? Mira Pero dame un poquito ¡Un poquito! ¡No, pero no te la comas entera! Mira, te la paso, ¿vale? No te puedo tradear Así ¿Vale? No puedo ¿Vale? Quiero una Toma una galleta Vale, pues yo te doy una de estos No, tú me das 10.000 Venga, hombre ¡Ay, tengo una galleta! Y yo tengo tu po... Dios, ¿esto es pollo? ¿Qué es esto? ¿Pan? ¿Pollo? ¿Pescado? ¿Qué es esto? ¡Cógenos cuántos! Te dejo dos para que los cojas ¿Pero qué es eso? Lo que acabo de cocinar Ah, eso no lo sé Un pollo o algo Oye, espérate Que me tengo que comer esto Para coger eso A ver, eso es... Por aquí no me sale el nombre ¡Eh, han picado! ¿Quién es? No, no, no los cojo, ¿eh? No los cojo Ah, vale, take one ¡Claro! Soy, soy el mongolo one Yo también Y voy a coger Lo que acabo de hacer A ver ¡Qué rico! Ah, de esto me he comido yo uno ya ¿Sabes qué es? ¿Qué? Son papas ¡Olé! Oh, ¿está rico? Sí A ver, me lo voy a comer Mmm Pues sí Me ha gustado hoy Está muy rico, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a salir ¿Vale? Al fresquito de la noche Vamos al fresquiburí Bueno Bueno, adiós, ¿eh? Espérate Ahora Vamos ¡No, Sol! ¡No! Que sí Que no Y ahora tengo que darle para atrás Y tengo que venir A ver, por aquí no Aquí Soy un coche Aquí, mi coche Mmm Spawnear Mi coche Oh, sí Eh, ¿te subes o cómo? Será un error subirme aquí, pero bueno Vale ¡Vamos de paseo! ¿Socorro el qué? Que me mata Pero si no te he matado Casi ¿Qué no? Sí Confía en mí Hay gente, cuidado la gente Cuánta gente Confía en mí ¿Qué hace este coche aparcado aquí? No sé Está mal Vamos por aquí Venga Que quiero probar una cosa que me han dicho Aunque creo que el otro estaba por allí Pero no importa Vamos a ir Por aquí Ve por aquí Ve por allá Y por donde quieras ¿Has visto? Que no me estoy chocando con nada No, sí, claro Estoy aprendiendo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Que no te voy a matar? ¿Me vas a matar? Sí Adiós, 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 adiós ¿Te ha gustado? Uy, qué bordillazo ¿Dónde vas? A la comisaría ¿Para qué? A probar una cosa que me dijeron el otro día ¿A la comisaría? Sí ¿Has visto qué rima? Claro Te van a ver aparcar mal No, mira, sí, está bien Se ha aparcado fatal ¿Qué no? Míralo, está dentro de las líneas Encima ¿Y qué? Pues ese no es tuyo ¿Ah, si no está debajo? También Mira, voy a venir por aquí Y me voy a hacer policía Porque es mi vocación ¿Vale? Yo también Voy a hacerme policía por aquí Voy a aceptar el trabajo Y mira, ven por aquí ¿A dónde vas? Interrógame ¿Dónde estás? Interrogándome Aquí, vale, ya estoy ¿Qué pasa? ¿No te sabes la puerta? A ver ¿Qué? ¿Me han dicho? Mentira ¿Que eres una buena persona, entonces? No tienes pruebas No eres una buena persona, entonces No tienes pruebas Ay, vale, vale, vale Revientame si eso, eh Ay, a ver Te voy a enseñar una cosa ¿Vale? ¿Qué cosa? Revientame ¿Lo ves? ¿Qué? ¿La ves o no lo ves? ¡Dispara! No me has dado Malísima No, no te he dado Te estoy solo poniendo un poquito nervioso ¿Por qué? Pero mira, qué arte tengo yo para ponerme aquí, de verdad, eh ¿Qué quieres? A ver, vamos al lío ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué quieres lío? Cochina ¿Qué estabas haciendo el día 48 de febrero a las 48 horas de la mañana? ¿Jugando? ¿A qué? Al GTA 93 ¿Y tienes pruebas de ello? ¿Tienes alguien que te lo confirme? Sí ¿Quién? Aquí a mi lado está sentado conmigo el Tan Majal Eh... ¡Habla, Tan Majal! Ajá ¿Has visto? La verdad es que no Verlo no lo he visto Te lo ha dicho bien claro, ¿a que sí, Tan Majal? Dice que suelte la pistola Que te está diciendo la verdad Bueno Sígame, por favor Tan Majal, síguela No ¿Pero qué me pasa con las puertas? Sígame ¿Pero dónde va? Me pierdo Me pierdo ¡Solo tienes que seguirme! ¿Dónde? Por aquí, señor, por favor Ay, Dios mío Venga Por ahí ¡No! Por aquí Venga Sígame Muy bien ¿Por aquí? Ajá Ajá ¿Dónde me llevas? A probar lo que he dicho que iba a probar ¿Qué vas a probar? Me han dicho Que si me pongo encima del coche Ajá Bueno, también vale debajo Ajá Y saco la pistola Ajá Y disparo los cristales ¡Mira! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Miro! ¡Hola! No he visto persona más tonta en la vida Rompe su propio coche Toma, 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 toma Ah Toma, me ha disparado Sí, te he disparado Hola Ven, que te he pelado de la cara Nada, nada, no disparas ¡No dispares! Ya empieza con la locura ¡Yujú! ¡Mira, mira! ¡Súbete al coche! ¿Qué no me das? Súbete al coche A ver, no, 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 no No quiero que conduzcas tú No, que vamos a morir ¡Que no vamos a morir! Con su cristal ahí balaseado Claro, se ve perfectamente Sí, claro, sí, 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 se ve eniquilado Aquí, a la puerta ¡Hala! ¡Pase usted! Vale ¡Hola! Espérate Ahora estoy trabajando Hola, bienvenida, policía ¿Qué quiere? ¡Quiero revisar las instalaciones de este lugar! ¿Y qué pasa? Que es ciega y no puede verla Me tiene usted que guiar y decirme dónde está cada cosa Muy bien, ve la puerta de ahí atrás Ajá Pues puede cogerla, es la de salida Vale, y quiero que me enseñe las cosas que hay dentro de este lugar, no fuera Estoy yo No me interesa usted, señor Entonces vaya a ser quien le interese ¿Me puede enseñar el lugar o tendré que arrestarlo? No me vas a arrestar Señor Señorito ¡Señor! ¿Eso qué es? Enséñeme el lugar Me ha entrenado Goku, no me hacen nada las balas Ven aquí Entra por aquí ¿Habéis visto cómo ha entrenado Goku? Mire, ven aquí Ajá ¿Esto qué es? ¡No! Adelante de la mesa, no aquí ¡Para! ¿Qué quiere? ¡Que me enseñe el lugar! Vale, ve eso Es una puerta, se cierra Ajá Y se abre Venga ¿Qué más? Acá ¡Vente! Esa es otra puerta Ajá Y eso es otra Ajá Aquí tenemos las cosas en el almacén Está a reventar, como puede ver ¡Llenísimo! Está lleno Vale, ¿qué más? ¿Dónde estudian los niños? Eh... Bueno, aquí estudian ¿Aquí? Eh, sí ¿Y qué hace este ordenador aquí? ¡El profesor no puede estar jugando mientras los niños estudian! No estoy jugando Oh ¿Qué más? Les enseño entrenamiento de tiro Yo sí que les enseño Es entrenamiento de tiro a usted ¿Estreñamiento? ¿Me va a estreñar o cago o qué? ¡Que me pone nervioso la puerta! Aquí hay otra aula ¿Dónde? Aquí Vale Lo mismo que la otra Vale, pero yo esta también lo tengo que romper ¡Mire! ¿Qué? ¡Poca! Los baños Vale Los de mujeres Ajá Los de mujeres Vale ¿Qué más? ¿Tiene entrada de este o no? No Mira, más aulas A ver, más aulas Lo mismo, pero al revés Vale Lo que pasa es que en esta nos pusieron mal La mesa del profesor Ajá No sabemos qué hay ¿Y esto qué? Aquí como que las niñas se ponen a pintarse las uñas en clase No, estos son ciencias Son botes de cloroformo ¡Uy, Dios mío! Aquí hay uranio líquido Aquí tienes lápiz azul y líquido también Aquí tienes matarratas Aquí tienes limpia de cristales Estoy rompiendo todas las pinturas de uñas Las niñas no se pueden pintar las uñas en clase Eso es sangre humana Se lo sacamos siempre al mismo niño ¿Y por qué? ¡Ay, un ladrón! ¡Ahí va! ¡Yo le salvo! ¡Hala! Ya lo ha matado ¿Dónde está? Ya fui ¿A dónde? Por aquí Hola Mire, ¿usted es deportista? Pues sí, un poco No tiene pinta, está muy ancha Mire Pues por eso, porque son mis músculos En la zona de básquet Pero quiere dejar de rompernos las canastas Policía corrupta Que lo mato, ¿eh? ¿Cómo que lo mato? Pues me voy ¡Hala! A ver, ¿qué hay por aquí? Nada Esto está muy nevado No me gusta Pero tenemos el campo aquí Y aquí está el comedor A ver, el comedor Vamos a comer un poco Coma, coma todo lo que quiere Que madre mía No veas cómo está Vale, vamos a coger de esto Hamburguesas Uy, cuatro de esto y cinco de esto Pisas Ahí está, ahí de todo Y ahora venga conmigo Porque lo tiene que quemar Que si no se pondrá como una cíclope ¿Y qué es una cíclope? Como una cíclopedia Ajá Como son grandes El campo es el rupee Ajá ¿Y cómo los niños van a jugar al rupee? Si está nevando Y con la nieve Con la pelota que la pasas Se avanza una yarda Otra yarda Pero si se quedan enterrados en la nieve los niños ¿Qué es otra yarda? Que bueno Da igual, no pasa nada Que se entierren Ahí va, mira A ver, punto, punto Aquí chuta ¿Qué es aquí? Quieto ¡Yo he marcado ahí! Yo quiero marcar también Policía Pestosi ¿Una? Me comí el palo Mira, eh La jugada de la yarda Esa es la clave que tenemos en clase Hace que se va para la derecha Pero se va a la izquierda Pero para la izquierda No para la derecha Pero viene el rival Pero no hace nada Pero cuando dices que no hace nada Hace así ¡Pumba! Y puntazo Ah, me ha gustado, señor Hemos ganado 78 Champions League con eso Muy bien Me parece estupendo este colegio Lo único que tendrán que cambiar Es lo de los pinta uñas Y un par de cosillas Pero bueno De momento Se lo perdono Así que yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a terminar el trabajo de policía Oh, qué guapa que voy Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Like a mí y dejame un comentario ¡Adiós! Adiós Adiós ¡Gracias!